¡Vamos esta hora! ¡Llevas 20 segundos, Tavares! ¡Te quedan ahora 20 segundos! ¡Increíble, mi hermano! ¡15 segundos! ¡Bien! ¡Y ahora todos y todas juntas! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Vamos! 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 20 segundos. 15 segundos. 10. ¡Vamos, todos juntos! 5... 3... 1... Tiempo. ¡Vamos, todos juntos! ¡Vamos, todos juntos! ¡20 segundos! 15 segundos mi hermano Mientras, en los últimos 10 Todos juntos 5 4 3 1 Tiempo ¡Vamos! ¡Vamos gente! ¿Qué pasa? ¡Ruido! ¡Vamos, vamos, vamos! 20 segundos Quedan 15 mi hermano Y vamos a entrar en los últimos 5 4 3 2 1 Tiempo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!